Antes de comenzar con este vídeo les quiero pedir que por favor se suscriban a este canal y que si no lo han hecho le den clic a la campana de las notificaciones para que sepan cuando subí un vídeo nuevo y ahora sí comenzamos Hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal de nuevo que también es su canal Yo soy Mark Hyrum si es que ya eres parte de la familia me encanta verte por aquí otra vez y si es que eres nuevo en el canal bienvenido a este que también es tu canal y bueno antes de comenzar con el tema principal de este vídeo les quiero comentar que ya me pueden seguir en mis redes sociales estoy en instagram como arroba markhyrum para que vayan lo chequen y nos demos follow también estoy en facebook como markhyrum esta es una fanpage que ya voy a retomar muy pronto y aquí claramente en youtube como markhyrum así que chicos qué tal cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal estoy súper contento de estar aquí con ustedes de que estemos en contacto y en comunicación a través de su pantalla la verdad es que extrañada platicar con todos ustedes hacía una semana que no subía vídeo platicando hablando con todos ustedes y antes de comenzar con el tema principal de este vídeo les quiero comentar que la próxima semana aún no sé qué día si viernes sábado o día domingo van a poder encontrar en estreno aquí en mi canal un nuevo proyecto en el cual estoy trabajando que es la biografía de Shakira aún no sé cómo ponerle a este proyecto no sé como tal el título o el nombre pero estos días que vienen ya lo van a ver como les digo no sé qué día esté aquí en el canal lo que sí sé es que va a ser una entrega de mínimo 10 capítulos que van a poder encontrar aquí en mi canal y bueno como ya les dije va a ser una biografía en la cual les voy a estar platicando sobre Shakira su vida sus cosas algunos datos curiosos entonces espero que les guste muchísimo así que ahora sí ya vamos con el tema principal de este vídeo porque siempre me dicen que hablo muchísimo incluso hay dos que tres comentarios que me dicen que ya no hable y yo así como de y entonces cómo me voy a comunicar con ustedes pero bueno comenzamos con el tema de hoy que como ya pudieron ver en el título vamos a platicar sobre las canciones que merecían ser single de Shakira este creo que es un tema que da mucho para platicar mucho para hablar y mucho para debatir yo ya tenía un vídeo hablando sobre este tema que lo hice casi cuando comencé con el canal que fue aproximadamente hace dos años pero siento que podemos seguir debatiendo sobre este tema y la verdad quería hacerlo otra vez ya que hay mucha más gente en el canal vamos a comenzar con el álbum de Shakira pies descalzos si bien no es el primer álbum de Shakira si es el que la dio como a conocer y el que le dio fama poco a poco logró internacionalizar su carrera con este álbum y definitivamente siento que la canción para mí que tuvo que haber sido single de este disco definitivamente es quiero esta canción es una de mis favoritas de este álbum definitivamente tanto por el ritmo como por la letra la música además siento que es una de las canciones más diferentes que tiene Shakira en este álbum porque este álbum es como muy pop pero también como muy balada entonces esta canción creo que es una de las más diferentes y más movidas y a mí me encanta completamente y también se me pasó comentarles una canción que me encantaría que fuera sencillo que no sé si fue sencillo pero bueno que tuviera videoclip oficial antología definitivamente esta canción siento que es una de las más icónicas y más lindas y más llegadoras que tiene Shakira o sea literal tú pones antología o te la canta Shakira en un concierto y lo primero que haces es llorar lloras con esa canción lloras como si no hubiera un mañana lloras y lloras y lloras y lloras y lloras y de verdad imagínense con un videoclip esta canción hubiera sido ay no manchen hubiera sido sensacional hubiera sido algo impresionante así que antología wow después vamos con un álbum que es icónico de Shakira que es donde están los ladrones y bueno siento que este álbum definitivamente casi todo tuvo que ser sencillo todo tuvo que ser single pero definitivamente hay una canción que me encanta muchísimo que es octavo día octavo día definitivamente esta canción para mí es una de las mejores que tiene Shakira no solamente en este disco sino en toda su carrera es una protesta social buenísima y también es como una onda muy si no religiosa pero también como para criticar un poco ese punto ese tema definitivamente bueno creo que si fue single la verdad no sé pero a lo que voy yo es que definitivamente tuvo que haber tenido video hubiera sido tan icónico ver un videoclip oficial de esta canción hubiera sido perfecto y también hay otra canción que a mí me encanta que es que vuelvas esta canción definitivamente no sé o sea por el ritmo y por la letra me encantan entonces para mí estas dos canciones tuvieron que haber sido single de donde están los ladrones ahora seguimos con Landry Service la verdad es que siento que me van a odiar allá en sus casitas pero este no es uno de mis discos favoritos que tiene Shakira creo que para mí justamente este disco es en el que vienen canciones que menos me gustan como que me quedes tú, Full, Rules entonces digamos que no es de mis discos favoritos pero definitivamente aquí si hay una canción que me encanta muchísimo y que me encanta pero de verdad muchísimo que es Ready for the Good Times esta canción tuvo que haber sido sencillo esta sí tuvo que haber sido single o sea definitivamente el ritmo es como muy electro pop ochentero no sé o sea me encanta me encanta esta canción y siento que una de las versiones que más disfruto yo es justamente la del tour de la mangosta uy definitivamente esta versión es buenísima entonces qué joya de verdad seguimos con o sea creo que es una biblia del pop y es fijación oral volumen 1 creo que es uno de los mejores discos que tiene Shakira bueno sinceramente siento que de este disco las canciones elegidas para ser sencillo están bien aquí si no le cambio nada siento que las canciones que se tomaron para ser sencillo perfecto así que no tengo peros con este disco seguimos con la segunda parte de la biblia del pop y es oral fixation ball 2 y que sí aquí sí tengo canciones que me hubiera encantado ver como si fueran sencillo y una de ellas es Timor esta canción también es como una protesta social y que bueno creo que hace falta que Shakira haga como otra canción como esta onda de como protesta social pero esta canción definitivamente aparte del ritmo que es buenísimo la letra o sea la letra de verdad te pone a pensar y dices ok o sea es buenísima la letra de verdad es buenísima y también una letra que yo me quedé literal impactado cuando escuché esta canción definitivamente esta sí para mí es una de mis favoritas porque siento yo que es una de las pocas o si no la única canción en la que realmente Shakira hace una crítica social religiosa o sea la letra de esta canción es arte puro y no sé puedo imaginar un videoclip como estilo religioso Shakira no imagínense que icónico pero también que polémico hubiera sido definitivamente después seguimos con otro álbum que para mí es de mis favoritos que me encanta y es Loba o She Wolf y bueno creo que miren aquí todos vamos a terminar coincidiendo denme un segundo y bueno les estaba comentando antes de que me interrumpieran que este disco Loba o She Wolf creo que todos sabemos que canción definitivamente hubiera sido single o nos hubiera gustado como sencillo y es Man in this town no hay otra, bueno si hay otra pero definitivamente esta canción ay es que esta canción es una de las más geniales que tiene Shakira porque se sale justamente como de la zona de confort que tiene Shakira que es como de hacer pop y bueno definitivamente imagínense que video tan icónico hubiera sacado Shakira si esta canción hubiera sido sencillo creo que todos los Shaki fans pedimos en su momento esta canción como sencillo y bueno ya si no tuvo videoclip oficial que por lo menos la canten una gira pero bueno otra canción que la verdad para mí yo me quedo igual es Moon Amour híjole esta canción también es buenísima se los juro que para mí estas dos canciones son las mejores de este álbum definitivamente aparte la letra de Moon Amour es una joya es increíble seguimos con Sale el Sol para mí este es uno de mis álbums también favoritos de Shakira porque me encanta que es como súper movido bailable y una de mis canciones favoritas y que de verdad hubiera querido que fuera single Devoción Devoción digo por lo menos tenemos un performance en vivo pero definitivamente como sencillo hubiera sido genial y también Tu Boca es que esta canción es genial creo que es la canción de Shakira que más rock tiene entonces imagínense un video como súper rockero como con esta onda de rock metal híjole hubiera sido de verdad maravilloso y seguimos con el homónimo que definitivamente este no es uno de mis favoritos pero tiene canciones que me encantan como Chasing Shadows esta canción es genial también es como una canción súper ochentera que tiene Shakira y como les digo es como que se salió de esa zona de confort que siempre tiene Shakira como del pop normal y para mí esta canción es buenísima o sea es genial y no sé imagínense un video de Chasing Shadows hubiera sido espectacular completamente totalmente por siempre y para siempre y cerramos con el último álbum que sacó Shakira que fue hace ya un par de años de hecho ya nos hace falta música nueva álbum nuevo pero me estoy refiriendo a El Dorado este gran disco que de verdad es buenísimo y que creo que es el que más streaming tiene de toda la carrera que tiene Shakira entonces definitivamente para mí una canción que me hubiera encantado que fuera sencillo oficial o sea con su videíto y todo amarillo amarillo esta canción a pesar de que no es como tan movida o tan pop electro etcétera a mí me encanta o sea creo que es una de las letras más lindas y más bonitas que tiene Shakira me encanta completamente por siempre y para siempre y la verdad es que también hubiera querido que fuera sencillo when a woman no sé siento que es una canción como muy hace que Shakira se vea como muy muy poderosa o sea se le escucha una voz o sea un vocerrón ahí en esa canción entonces imagínense esa canción como sencillo hubiera estado genial completamente y bueno chicos déjenme saber aquí debajo en los comentarios cuáles canciones hubieran querido ustedes que fueran sencillo que fueran single como les digo alguna de las canciones que mencioné si fueron sencillo o si fueron single pero no tuvieron video oficial entonces más que nada yo se las menciono por eso porque hubiera querido que tuvieran videoclip oficial hubieran sido más icónicas de lo que ya son pero bueno déjenme saber aquí debajo en los comentarios ya saben que yo siempre estoy ahí leyéndolos les mando un beso enorme a todos ustedes y nos vemos muy pronto con nuevo contenido y nuevo video los quiero muchísimo y muchísimas gracias a todos un beso y Gracias por ver el video.